Con todo mi gente, aquí como siempre Morán TV con estas dos pelotas de piedra. Señores, estamos siempre denunciando la delincuencia cibernética. Bueno, ya vio lo ocurrido, ¿verdad? De estos delincuentes de Tocoa, Colón, Honduras. Como ustedes pueden ver, señores, este viejo Blas está en una cárcel de máxima seguridad. Señores, Lola siempre se ha jactado, que dice que tiene sus asecuaces, que tiene seguridad, que tiene esto. Señores, miren, yo les voy a decir algo acá a todos los que están en Tocoa, Colón, Honduras. Vayan a grabar a este viejo Blas, grábenlo, señores. Sí, es que Lola no es nadie. Esta sinvergüenza, siempre lo hemos dicho, es un parásito de la sociedad. Es una delincuente más, ¿me entiendes? Y con evidencias ha sido expuesta. Y ahora, pues, se repite la historia, señores. Miren, vamos a ponerlo así. Ustedes se recuerdan cuando este viejo puerco de Blas se dejaba grabar por otros personajes. El chacal iba y lo confrontaba. Incluso hasta le mostraba videos para decirle, Don Blas, ¿verdad que ese es usted? O sea, lo humillaban, señores. Todos los chacaleanos. Usted, ahí están los videos. O sea, no me dejan mentir. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Lola, señores? Está haciendo lo mismo. Ponen a este viejo Blas como un traidor, ¿no? Como que, wow, es que, ¿por qué se dejó grabar? No, no es fiel al canal, señores. Entonces, el mismo viejo puerco lo dice. Miren, es que, mi gente, pongan mucha atención. Él dice que anda buscando dinero, ¿ok? ¿Por qué anda buscando dinero, señores? Porque no tiene plata. Lola le prometió pagarle 15 mil lempiras cada mes. Y cuando los patrocinadores le estaban ayudando en su momento, pues se los estaban pagando. Pero ahora ya no, este viejo no tiene plata. O sea, él mismo lo dijo que no tenía para comprar una soda. Ustedes lo escucharon. Que solo para eso tenía dinero. ¿Qué hizo Lola? Silenció él en vivo. Mi gente, este viejo no tiene dinero. Lola no le está dando la plata que le prometió. Entonces, señores, ustedes van a ver cómo ahí lo están humillando a este viejo puerco, ¿verdad? Lo mismo que hacía el chacal en su momento. Y, miren, es que esto es de sentido común. ¿Por qué Blas se dejaba grabar de otras personas? Porque el chacal hacía lo mismo con él. No le daban dinero y si se lo daban, me imagino que cuando se emborrachaba se lo quitaban. Señores, entonces, lo mismo está haciendo Lola. Él lo dice ahí, señores. ¿Qué más? Anda en busca de dinero. ¿Ustedes creen que 15 mil lempiras mensuales es poco, señores? No, o sea, 15 mil lempiras, yo creo que estamos hablando como de 500 dólares, algo así, señores. O sea, en un trabajo regular usted no lo va a ganar allá en un mes. No. Entonces, si Lola le estuviese dando los 15 mil lempiras, ¿ustedes creen que este viejo de Blas anduviera en busca de dinero? No, ¿verdad? Entonces, señores, ¿qué más evidencias, qué más pruebas quieren ustedes? Que Lola lo tienen a completamente miseria. Claro, esa casa que él está construyendo, al final, pues, no es de Blas. O sea, eso ya lo hemos expuesto y Lola se inventó un abogado y un teatro, señores. No es de Blas. Al este viejo, pues, parar las patas, ¿a quién le va a quedar esa casa? ¿A quién, señores? A Lola. Pongan mucha atención a lo que les estoy diciendo. Miren, y esto es lo que les duele a los loleanos, señores, cuando uno habla con sentido común y analiza las cosas como son. Así que nada, escúchelo usted, pues. Ahora, ¿qué dice Lola? ¿Qué dice Lola de nuevo? Dice que si él quiere, se puede ir, señores. Que ella no se va a meter que si lo graban y que aquí, que allá. Señores, miren, Lola jamás en la vida pensó que iba a lactar tanto con este viejo pervertido. ¿De quiénes eran los financistas anteriormente? O sea, ¿con quién estaban? Con el chacal, ¿verdad? Otro delincuente. Y, o sea, ¿por qué esos financistas siguieron a Lola? O sea, díganme, ¿por qué? O sea, porque Lola fue inteligente y porque es una buena persona. ¿Por qué? Por el viejo Blas, ¿verdad? Entonces, Blas es la minita de oro. Entonces, a Lola en estos momentos le da igual si Blas se va. Ella no le interesa. Ya hizo su gran casa. Ya robó tanto dinero. O sea, a ella no le importa, señores. Si se va, ¿qué más da? La casa es de ella. La que le están construyendo, señores. Así de fácil. Así que nada, mi gente, escuche usted los cortos. Denunciando la delincuencia. Denunciando a estos puercos que se la quieren llevar de santos. Pero son una basura. Entonces, analice, saque sus conclusiones y ya saben ustedes. Acá estamos denunciando delincuentes. Y si a usted no le gusta este video, dice, ve que Morán es lo mismo, que Morán esto. Del skip al video no pasa nada. Acá estamos denunciando a estos puercos de Tocóa. Con el único objetivo de exponerlos tal cual como son. Unos maleantes, delincuentes, que no ayudan a nadie con su dinero. No, no, no. Estos individuos van y estafan a las personas. Roban a manos llenas. Y los maruchanes son los únicos que creen que son unas buenas personas. Bueno, pero ahí, señores, está en usted. Si usted quiere seguir creyendo en estos personajes delincuentes. Así que nada, bendiciones para todos. Yo no me voy a oponer. No, yo no me voy a oponer, amor. Yo a la gente a la fuerza, pero ni las sandalias me las pongo a la fuerza. El que se quiere ir, que se vaya, manas. Así de fácil. El que se quiere ir, que se vaya. Te lo digo con orgullo. Yo, manas, he puesto el pecho por don Blas. Nadie lo va a poner. Pero él es libre. Él no es hijo mío para tenerlo amarrado. ¿Verdad? Yo sí le puedo decir que es libre porque yo, manas, no voy a llorar por un personaje. Me va a dar pesar, me va a dar pesar por lo que él va a sufrir. Pero él es la consciente, consciente que lo estaban grabando por maldad. Él es una persona adulta, manas. Él es responsable de lo que él hace. Entonces, como les digo, el que va a sufrir, yo no voy a andar peleando gente. El que es leal a uno, va a ir leal siempre. Ahí está el toro. Yo no le voy a andar diciendo, toro, mire, si mire una camioneta de tal color, o mire, usted no se va a dejar grabar. Si el toro es leal, va a ser fiel. Y si no es fiel, síntomas va a dar. Pero yo no voy a andar aquí llorando, manas. La gente, entre mejor se sirva, es cuando mal, mal le paga a usted. Si usted quiere que la gente lo quiera, trátela mal. La gente es masoquista. La gente es masoquista. Si usted lo trata bien. Yo, manas, estoy acostumbrada y se lo voy a decir. ¿Verdad? Yo que soy una mujer muy inteligente. La gente que normalmente ha estado conmigo y la ha visto bien, salen hablando. Salen hablando basura. Mira, entonces, como les digo, aquí se están metiendo gente y ellos creen que yo me voy a oponer. Yo no, manas. Mi única obligación es cuidar al toro. Pero como le he dicho, don Blas, si usted presta para andar aquí, es problema suyo. Dice, toro, una persona lo va a ver como Carlita lo quiere. Está claro. Y yo me dejo grabar que le dije. No, 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 no. No. Dije, yo no sé por qué no le creo. Por dinero no hay lealtad. Dice. Es que mira, ve. Usted puede ir cuando usted quiera, pero el que va a sufrir es usted. Porque nosotros no lo tenemos amarrado. Nosotros lo que queremos es que usted tenga una vida digna. Pero si usted no quiere tener una vida tranquila con Noemí. Ahora, si yo lo hiciera con mi gusto, nadie, nadie me graba. Dijo, ya disco. Y yo quedo con un montón de gente que me grabe y que no me dé nada. Si yo quiero que busque dinero, yo quiero que busque dinero porque dueñito todos los días come y bebe con. No, toro, antes de buscar dinero uno hay que ser leal. Mire. Porque yo puedo andar buscando, puedo andar buscando dinero, pero no, el dinero no lo es todo en la vida. Porque el dinero puede ser su, su, puede ser un alivio, pero también va a ser su fracaso. Esto cámara el hombre en el pico, no, eso no. Yo pagué sus aguacates y él me lo dio. Toro, lo grabó, toro. El hombre se fue. Lo grabó, le estoy viendo el video que lo grabó. No puede estar diciendo que no lo grabó porque él lo grabó. Pero yo no lo miré. Tío, tío, el tío le espere, saludos. Yo no lo miré, sería cuando le compré los aguacates que desampúa el carro. No, pero yo solo lo pagué, me fui. ¿Quién es ese? ¿Quién? ¿Es usted o no es usted? Yo no estoy. Yo no estoy.